No sé por qué tú no me quieres Y ahora te arrepientes y me dejas Me guardo llorando esperándote Tratando de encontrar lo que te hice mal Pero háblame para decirme que ya no me quieres ¿Cómo puedes dejarme llorando hasta casi matarte? Pero háblame para decirme que ya no me quieres ¿Cómo puedes dejarme llorando hasta casi matarte? Si tú no me quieres solamente dime Y hoy te marcho para ti Pero dímelo por favor